¿Te gusta tu juguete? Sí, gracias al comandante Daniel, Celina Díaz. Gracias comandante por este regalo. Gracias al presidente porque nos ha dado este regalito. Y también para los niños que no tenían nada de regalo. Son felices un millón ya que ha sido el mejor presidente. Gracias comandante por este regalo. Hoy te quiero hablar de un tema muy especial. De algo que se llama amor, amar es compartir. Hoy te quiero contar que tu amor especial. Es lo que me hace vivir y querer continuar. Dame luz, dame sol, dame un sueño que me haga vivir. Dame amor, mucho amor al corazón. Con los corazones bien juntitos voy. Juntos de la mano vamos a lograrlo. Y con las emociones encendidas voy. No cuesta intentarlo, ábreme a tu corazón. Oh 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 Quiero preguntar, sabes que dentro de ti, tu capacidad de amar, es más inmensa que el mar Hoy solo quiero vivir, amar y compartir, riendo para expresar, lo que hoy siento en mi